El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Lo decíamos antes de la pausa, vamos a conversar con Robert Castro de Todo en Contenedores. Se tiene que mover poco Robert en esta oportunidad porque está muy cerquita. Está cerquita. Cerquita, cerquita del predio donde se va a realizar la Expo Melilla. Una gran apuesta va a hacer Robert en esta oportunidad. Estuvimos dialogando largo y tendido. Lo que uno se sorprende permanentemente es la cantidad de casas que se han hecho con contenedores en el país. Pero no solo eso, hay un servicio mucho más amplio, pero si te parece ya comienza el diálogo con Robert Castro. Robert, bueno, están prácticamente ahí casi todo armado para que ya el juez comience la exposición de Melilla. ¿Qué vas a mostrar? Estamos en los descuentos. A ver, la idea es llevar casas. Llevar casas, estamos todavía en la definitiva si vamos a llevar dos o tres casas. Queremos llevar opciones diferentes para que la gente vea. Pero tenemos pensado, todavía estamos a definir hasta dónde llegamos en cantidad. Pero vamos a llevar algunos trabajos lindos que estamos entusiasmados con ellos. Ya hechos, estas apuestas ya las has hecho y te ha ido muy bien realmente, ¿no? Sí, en realidad sí, porque a ver, en realidad lo que llevamos son, de repente, tratamos de ir cambiando, llevar nuevos diseños en metraje, en distribución. Pero sí, realmente nos ha ido bien porque afortunadamente a la gente le gustan los trabajos que hacemos. Y que a la gente que está por tomar decisiones es importantísimo que venga la espumelilla para hablar directamente contigo, ¿no? A ver, sí, digo, más allá de hablar conmigo, la idea es a la gente aclararle las dudas. La gente le gusta hablar de frente. Cambiar ideas. Cambiar ideas. Cambiar ideas. Cambiar ideas. Pero, ¿sabes lo que pasa aparte? Una cosa es que yo te muestre un plano, te diga la casa va a ser acá. Y otra cosa es que entres, que te sientes, que la recorra, que estés un rato y que realmente veas cómo te sentís dentro del metraje, dentro de la distribución. Entonces, es una buena oportunidad. Nosotros inclusive tratamos de todo el año tener alguna cosa hecha. Primero que el tema de la entrega inmediata muchas veces es una buena herramienta para dar soluciones. Y después porque a todos nos pasa que de repente, más allá de lo que vemos en un dibujo, sí estar adentro, sí ubicarnos, sí ver cómo haríamos. Inclusive, no solamente porque vayas a vender lo que mostrás ahí, sino que eso aplica para lograr reformas a grandes cambios de posicionamiento. Y eso está bueno. Eso a la gente le gusta mucho porque realmente se puede ubicar en lo que a la postre, si le gusta y compra, va a estar. Estamos recién viendo las ubicaciones de las casi o más 50 casas que has hecho alrededor del territorio nacional. Hay de todo para ver. Es difícil a veces tomar decisiones. Y lo que pasa es que, a ver, hay de todo, hay de todos los tamaños, hay de todo tipo de construcciones hechas. Y hay, digo, hay mucho de la gente, muchas ideas, muchas cosas que traen, cosas que vas incorporando sobre la construcción. Pero hay una variedad grande, una variedad bastante grande. ¿Entre 10 años a esta parte cambió la construcción? A ver, ¿cambió la construcción? No. Nosotros, digo, en algo nos mantenemos aferrados, que es el tema que le hacemos, trabajamos solamente con contenedores. A diferencia, de repente, de algunas misturas, contenedores con materiales, con otro tipo de materiales que andan bien, que son muy bien. Pero que, de repente, nosotros apostamos a la consistencia del contenedor, a que sea una obra uniforme, con una cosa que sabés que va a durar toda la vida. Y, está, después lo que sí ha evolucionado mucho es que, obviamente, van viniendo permanentemente materiales, cosas en lo que tiene que ver con aberturas, con pisos, con revestimientos, cosas muy lindas. Que, bueno, que van permitiendo que se vaya embelleciendo el tema de los detalles, pero eso ha evolucionado mucho. ¿No es una semana que viene? ¿Cómo no los esperamos allá para que vean alguna obra terminada? Estamos comprometidos con la honestidad y el trabajo. 14 modelos de mixer con el respaldo de una empresa nacional, los 365 días del año. Visítenos, del 13 al 16 de abril, en nuestro stand de Expo Melilla. Mari, respaldo asegurado. Es sorprendente, realmente, ¿no? Cómo, dentro de un contenedor, que antes uno acostumbró a verlos encima de un barco o de un camión en las rutas, hoy se hayan transformado en una vivienda, en vestuarios, en oficinas. Si estos contenedores tienen la capacidad de atravesar mares de agua salada, vayas y tendrás resistencia para toda la vida, ¿no? Sí. Y totalmente instalado. Y después toda la decoración que se le hace, porque hay cantidad de proyectos que se llevan a cabo con calidad, como lo decía Robert, hace ya unos 12 años que está en el mercado, y realmente uno puede observar claramente la capacidad de las cosas bien hechas. En seguida de la pausa vamos a hablar con Rafael Ferber, director de exposiciones, hablando de la Expo Melilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!